Quiero que sepas mi amor, que te llevaste todo al partir Todos mis sueños, mis ilusiones, que había soñado junto a ti Quiero que sepas mi amor, que te llevaste todo al partir Todos mis sueños, mis ilusiones, que había soñado junto a ti Quiero que sepas mi amor, que no he dejado de pensar en ti Desde el día en que te perdí, he encontrado nuevamente mi existir No me castigues corazón, ten piedad de este corazón Te lo pido por favor, que regreses nuevamente mi amor Muy tarde comprendí, que no era dueño de mi vida Quiero que sepas mi amor, que el tiempo y nada me ayudó Al contrario aumentó, sufrimiento y dolor Quiero que sepas mi amor, que te maltraten y te vaya mal Pa' que regreses nuevamente y termine esta soledad No me testigues corazón, quiero levantarme junto a ti Y decirte que te amo, que me haces muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!